hola cómo están este sucedió jimmy escalante con otro momento deportivo ya tenemos novedades en la liga pro ya tenemos un primer director técnico cesado así que vamos a ver esta información pero no sin antes si te gusta este vídeo darle pulgar arriba y por supuesto compartirlo con tus amistades y por supuesto suscríbete al canal activa la campanita notificaciones para que te lleguen nuevos vídeos de este canal momentos deportivos ese arrancamos después del inicio estuvo periodo tempestas y en cuatro fechas cosechar un triunfo un empate y dos derrotas el técnico darío tempestas es el primer técnico despedido de la temporada y mediante comunicado oficial del club deportivo sociedad deportiva ocas con fecha 14 de marzo manifiesta sociedad deportiva ocas agradece al cuerpo técnico comandado por el profesor darío tempestas por su entrega trabajo honestidad durante los éxitos que estuvieron al mando de nuestro primer plantel les deseamos éxitos en el futuro profesional entonces con esto estamos confirmando de que darío tempestas no continuará en el cuadro de la ocas cuál es el historial de partidos porque se toma esta decisión muy simple perdió 4 a 3 en casa contra independiente en el último partido de la última fecha después pierde 32 en casa contra el melec solamente tiene un triunfo frente a muchos runas de visitantes en la fecha 1 y un empate 2 a 2 como herencia entonces estos resultados prácticamente han hecho de que la dirigencia del cuadro oriental cuando toma la decisión de cesar en sus funciones al director técnico de área tempestas quien será el nuevo técnico de sólo serán más adelante pero primer técnico que ha sido despedido en la liga pero así que quién será el nuevo técnico tiene nuestro comentario quién crees que sea el nuevo técnico del cuadro oriental así que vamos a ver qué pasa y por supuesto si te gustó este vídeo dale pulgar arriba y por supuesto suscríbete a este canal para que recibas y por supuesto activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de vídeos nuevos que se suban al canal y por supuesto el programa envío que hacemos de lunas a viernes así que este es su servidor jimmy escalante nos vemos con más momentos deportivos y por supuesto estaremos aquí siempre para hablar de fútbol hasta la próxima